El músico Jassé Dwayne Onfroy, más conocido por su seudónimo XXXTentacion, murió el pasado 18 de junio al ser baleado por personas que aún no han sido identificadas. Sin embargo, tras el fallecimiento del joven de 20 años, su sonido se apoderó rápidamente de los primeros lugares de las plataformas de música, al igual que su historia y sus redes sociales, que están repletas de millones de mensajes de fanáticos que lamentan su deceso. A pesar que el rapero admitió que presentía que iba a morir repentinamente, en diversas entrevistas manifestó que quería cambiar su historia delictiva por un presente próspero, dedicarse a la caridad y ayudar a la gente, además de trabajar arduamente en su música. Lee también El emotivo mensaje que compartió XXXTentacion, poco antes de su trágica muerte es por lo anterior, que una serie de proyectos de Onfroy están comenzando a ver la luz a tan solo tres semanas de su muerte, tal como lo fue el video de SAD, en el que se muestra XXXTentacion asistiendo en una iglesia a su propio funeral. En esta oportunidad, el diario estadounidense de New York Times, reveló el millonario contrato discográfico que el joven firmó con la marca Empire antes de fallecer el mes pasado. Se trata del tercer álbum de XXXTentacion, después de, 17Y, que significó una ganancia de 10 millones de dólares para el joven. El dueño de la discográfica, Gassie Sammy, aseguró que el rapero grabó una cantidad, significativa, de canciones para este nuevo disco, aunque se negó a detallar números. De la misma forma, Sammy aseguró que respetará la cláusula del contrato que señala que el álbum no puede ser estrenado hasta mínimo en octubre de este año, a pesar que ahora sería un oportuno momento para hacerlo. Lee también. XXXTentacion reaparece en video póstumo en el que asiste a su propio funeral en la conversación con el diario neoyorquino. El autor recordó cómo fue el momento cuando el joven firmó con Empire. ¿Estás seguro que quieres unirme a tu discográfica aunque esté prohibido en Spotify, recuerda Sammy que le dijo el rapero, refiriéndose a la denuncia que el joven recibió de una exnovia que aseguró que la golpeó estando embarazada? Le dije, creo en ti, no creo en las listas de reproducción, eres un fenómeno musical, admitió Gassi y Sammy, no me importa lo que digan, lo conocí en persona. Mi trabajo era nutrirlo y dejar que fuera la mejor versión de sí mismo que él podía ser, no villanizarlo, expresó. En esta línea, el abogado de XXXTentacion, Bob Celestine, contó que el joven tuvo muchas ofertas para firmar con discográficas que incluso ofrecían más dinero, pero solo Empire le garantizó plena propiedad de los derechos y más regalías. Por ahora, el video posthumo del joven suma más de 61 malones de repeticiones en YouTube, ¿y se ubica en el lugar? Etiquetas de esta nota.